hola chicos bienvenidos a un nuevo tutorial de teatro hoy hablaremos de la diferencia entre chillar o hablar alto como os he dicho hoy hablaremos de la diferencia entre chillar o hablar fuerte hay que tener en cuenta que un actor necesita que le escuchen tanto los que están en primera fila como los que están en última para ello hay que tener un buen control de la voz la voz es el instrumento de trabajo de un actor y para ello debemos cuidarlo aunque no os lo creáis la voz es tan personal como lo son las huellas dactilares no hay dos iguales en el mundo por eso tenemos que cuidarla porque aunque no nos demos cuenta la voz la dañamos muy a menudo por ejemplo cuando estamos jugando y nos ponemos a gritar cuando nos tiramos mucho tiempo hablando o incluso cuando estamos haciendo gimnasia y hablamos eso eso también nos puede dañar nuestras cuerdas vocales por eso hoy vamos a aprender a realizar un ejercicio para aprender a hablar fuerte sin necesidad de gritar y hacernos daño lo primero que vamos a hacer es buscar una pared que haya en nuestra casa y que tengamos un poquito de espacio para caminar hacia atrás bueno chicos pues después de mucho buscar he encontrado la pared perfecta para hacer esta actividad recordad que para decir la frase tenemos que vocalizar lo más nítido posible para proyectar muchísimo mejor la voz vamos a abrir la boca todo lo que podamos y recordar que no hay que chillar sino hablar fuerte la frase que hemos escogido para nuestra actividad es mañana por la mañana comeremos arroz rojo en un carro antes de realizar nuestro ejercicio vamos a practicar la respiración para ello vamos a coger aire vamos a aguantarlo cinco segundos y lo expulsamos suavemente vamos a repetir este mismo ejercicio cinco veces más cool 非常的fristamos quatoro五side ¿cuás unlock todo eso? ¿cu께서 necesariamente se nos hagan unerweiseis? ¿cuál es muy Chamath? ¿cuál es Imel 중에 M SUA? ¿cuál es Imeloguero? 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 Cogemos aire, aguantamos, cogemos aire, aguantamos. Mañana por la mañana comeremos arroz rojo en un carro. Mañana por la mañana comeremos arroz rojo en un carro. ¿Cómo os notáis la voz? ¿Habéis tenido que realizar mucho esfuerzo? Vamos a dar un paso más hacia atrás y nos separamos un poquito más de la pared. Mañana por la mañana comeremos arroz rojo en un carro. ¿Notáis cómo rebota la voz en la pared? Vamos a dar un pasito más atrás. Mañana por la mañana comeremos arroz rojo en un carro. Deberíais de notar la diferencia. Si estás gritando, tus cuerdas vocales la notarás más tensa. Pero si estás hablando fuerte, verás que podrías estar hablando horas en ese tono sin necesidad de cansar tus cuerdas vocales. Mañana por la mañana comeremos arroz rojo en un carro. He llegado atrás. Ahora tenemos que elevar un poco más la voz, pero sin gritar. Que el aire que echemos salga haciendo fuerza del estómago y no de la garganta. Mañana por la mañana comeremos arroz rojo en un carro. Si realizáis este ejercicio con frecuencia, notaréis una mejora en la calidad de vuestra voz. Y recordad, gritar no te da la razón, solo te hace daño y nuestra voz es única. Y como siempre os digo, practicar siempre frente a un espejo. Así podéis veros y repetir tantas veces como sea necesario. Grabaros con el móvil. Podréis corregir vuestros errores. Y practica siempre con tu familia o tu círculo más cercano. Nos vemos en el siguiente tutorial.